Bienvenidos a este nuevo programa de 9012 Radio, mi nombre es Andrés López Rodríguez y con sonidos de videojuegos, comenzamos. Así suena el teaser trailer de mi villano favorito, Minion Rush, uno de los varios juegos que presentó Gameloft en el pasado E3, pero para que nos hable un poco más acerca de las novedades de la compañía, tenemos a Alejandro Lombana, Kia Con Manager de Gameloft para Colombia, Ecuador y Venezuela, quien nos contará cuáles fueron los juegos que se presentaron en exclusiva en ese evento. Bueno, estamos aquí, vamos a conversar acerca de la presencia de Gameloft en el E3, la feria de tecnología, una de las ferias más importantes del mundo y nosotros como Gameloft, como una compañía líder en el desarrollo y distribución de videojuegos móviles, pues hemos estado presentes en esta feria, principalmente para mostrarle a los usuarios y a la industria los últimos lanzamientos con lo que esperamos impactar a nuestros usuarios, los últimos títulos que pensamos lanzar. Dentro de estos títulos se encuentran licencias y juegos propios que tienen una historia dentro de nuestra compañía y que los usuarios ya los reconocen, incluso los están esperando esta nueva versión que esperamos lanzar en el 2013. Estamos hablando de títulos como Modern Combat 5, como Asphalt 8, como Brothers in Arms, como Mi Villano Favorito y algunos como Total Conquest y Uno and Friends. Para hablar un poco de los detalles de cada uno de los juegos, podemos contar que Modern Combat 5 es el legendario FPS, el tipo de juego que son disparos en primera persona. Es la quinta versión que hacemos de este juego y está programada para finales de este año. Después tenemos Asphalt 8, la versión Airborne. Este es nuestro título de juegos de carrera que realmente gusta mucho dentro de los usuarios y pues es la octava versión que realizamos. En este nuevo juego, en este nuevo lanzamiento vamos a tener carros lujosos, Ferraris, Lamborghinis, son más de 45 marcas que vienen en esta entrega y por supuesto innovaciones, pistas, el mismo motor del juego es completamente diferente, lo cual trae un realismo excepcional para el usuario. Tenemos como lanzamiento, digamos que para allá, estamos hablando de mi villano favorito, Minion Rush, es el juego oficial de la película justamente, y bueno aquí pues el jugador podrá ser un Minion y contra otros. También como les comentaba, tenemos Uno and Friends que viene de la licencia Uno, el famoso juego de cartas, en este caso pues es realmente un juego que ha tenido mucho éxito, y que para esta versión la idea es poder que el usuario pueda jugar con familiares y con amigos desde su dispositivo móvil, eso lo hace pues realmente innovador en cuanto a este tipo de juegos. También como les decía tenemos Brothers in Arms 3, que ha tenido también dentro del esquema de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un éxito impresionante en las dos entregas anteriores, también está programado más o menos para finales de año. Tenemos nuestra versión de Gangster Vegas, venimos sacando este tipo de juegos de Gangster también hace varios años y con muy buena acogida dentro del público. En este caso pues todo se desarrolla en la ciudad de Las Vegas. Y finalmente pues un juego social que es Total Conquest, que pues se desarrolla alrededor de construir una ciudad propia, es mucho más de estrategia y mucho más social, que también pues viene con increíbles gráficos en 3D, tiene, está digamos que desarrollado dentro de un escenario completamente románico, lo cual lo vuelve muy interesante para los seguidores de este tipo de juegos. Esto como un gran avance de lo que tenemos y vamos a tener de aquí a finales del año, y como les comenté al principio, pues por supuesto GameLock dentro de esta gran feria como es el E3, llegó a presentar estos últimos títulos que sabemos que los usuarios están esperando y que esperamos que realmente los puedan disfrutar a medida que vamos a ir lanzando cada uno de estos títulos que les he nombrado. Gracias Alejandro, y ahora cambiamos de temas. Comenzamos nuestro recorrido por las agencias de comunicaciones con Intacto Comunicaciones. La voz es de Alejandro González, quien nos contará las novedades más importantes de la semana de las diferentes cuentas que esta agencia maneja en el país. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar en 9012 Radio. Hola Andrés, bueno, por Intacto Comunicaciones les contamos que Air France abrió una nueva ruta entre París y Panamá. Esta ruta va a beneficiar mucho a los habitantes de otras ciudades colombianas diferentes a Bogotá que ya no van a tener que venir hasta la capital colombiana para hacer su tránsito hacia Europa, sino simplemente podrán ir al país centroamericano y tomar desde allí el avión hacia Francia. Por el lado de Norton, esta mañana se presentó el nuevo producto que es Mobile Security. Es la aplicación para teléfonos Android y iPhone. En este caso, muy enfocada en proteger la privacidad de los usuarios que descargan aplicaciones a través de sus teléfonos móviles, de sus teléfonos inteligentes o de sus tabletas digitales. También Disney presentó el DVD de Oz el Poderoso, esta película que hace poco se presentó en los teatros colombianos, y el nuevo CD de Violeta, la serie de televisión que está marcando grandes índices de sintonía en el canal Disney. Y finalmente, por el lado de Samsung, pues les contamos que Samsung está abriendo su primera tienda de marca propia, esta vez en Medellín. Allí los usuarios y consumidores de los productos de la marca van a poder conseguir inicialmente computadores portátiles, computadores de escritorio, impresoras, todo lo relacionado con cómputo. Esta nueva tienda de marca propia va a estar ubicada en el Centro Comercial Monterrey, que como ustedes saben, está especializado en tecnología en la capital antioqueña. Y bueno, básicamente estas son las noticias de Intacto para esta semana, Andrés. Gracias Alejandro. Y ya vio la luz el esperadísimo iTunes Radio, un servicio gratuito de radio por Internet ofrecido por Apple, con más de 200 estaciones y todo el catálogo de música de iTunes Store disponible, y que puede accederse a él a través de iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, PC o Apple TV. La aplicación permite acceso a estaciones inspiradas en la música que ya se escucha, Future Stations preparadas por Apple y estaciones centradas en géneros personalizados especialmente para el usuario. La aplicación también ofrece miles de canciones nuevas cada semana y música exclusiva de artistas nuevos y populares antes de que esas canciones puedan ser escuchadas en cualquier otra parte. También la aplicación permite escuchar temas exclusivos de bandas prometedoras o la transmisión previa al lanzamiento de álbumes enteros. iTunes Radio presentará también eventos especiales, transmisiones en directo y en vivo desde el iTunes Festival de Londres y otras iTunes Sessions exclusivas. Entre otras noticias, ahora Firefox les permite a los desarrolladores crear aplicaciones web con un gran rendimiento, además de hacer posibles llamadas de video y uso compartido de archivos directamente desde el navegador sin necesidad de plugins ni de programas de terceros. Mozilla describió un subconjunto sobrealimentado de JavaScript ASM.js que les permite a los desarrolladores crear aplicaciones de alta intensidad como juegos 3D y procesadores de fotos directamente en la web sin necesidad de tener que acudir a programas adicionales o de emplear plugins. Firefox posibilita además aplicaciones web que soporten llamadas de video, llamadas de voz y uso compartido de archivos sin necesidad de instalar programas adicionales o de plugins. Con Web Real-Time Communications se hace más fácil integrar estas funciones en aplicaciones web con tan solo unas líneas de código, por lo que los desarrolladores pueden crear páginas web más enriquecidas e interactivas para ofrecer a la gente una óptima experiencia desde múltiples navegadores. Y bien, nuestro recorrido por agencias de comunicaciones termina por ahora con Medios Millenium. Hablamos con Fernando Garzón, su director de cuentas, quien nos pondrá al día con las novedades de las marcas y los clientes que Medios Millenium lleva en Colombia. Fernando, bienvenido a 9012 Radio y gracias. Alcatel OneTouch presentó en el mercado colombiano un novedoso smartphone llamado OneTouch Idol. Es el smartphone más liviano de su categoría, pues pesa solo 7.9 milímetros de grosor y tiene un peso de 110 gramos. Cuenta con sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, pantalla táctil AMOLED de 4.7 pulgadas y una resolución de 12.80 x 720 píxeles. Tiene un diseño compacto con elegantes terminaciones metálicas, sin bordes y variedad de colores para los diferentes gustos de los colombianos. La pantalla AMOLED de 4.7 pulgadas incorpora adicionalmente la tecnología IPS, que le permite dar una mejor calidad en resolución y brillo, además de contar con un sistema resistente a rayones y huellas. La compañía también presentó en Colombia la familia Pop. Es una línea de teléfonos inteligentes que fue destacada en el CES de este año y en el pasado Mobile Congress en Barcelona, destacada por su innovación, diseño y versatilidad. Los miembros de esta familia son tres equipos. Uno es el T-Pop, M-Pop y X-Pop. El más compacto de la familia es el OneTouch T-Pop, el cual está pensado para aquellos que siempre han querido tener un smartphone, pero aún no se han atrevido a dar el paso. Es un equipo práctico ligero. El M-Pop es el medio de la familia y es para quienes además de querer un estilo, necesitan tener muchas funcionalidades en un solo dispositivo. Y el X-Pop es el mayor para quienes quieren tener lo último en tecnología al alcance de su mano. Aquí destacamos, la compañía destaca el precio de estos equipos, que son precios muy económicos frente a lo que ya existe en el mercado. Xerox, por su parte, realizó una campaña llamada Yo amo el papel, cuyo objetivo es romper los mitos frente al impacto ambiental en el uso de papel que actualmente tiene la sociedad. Esta campaña consistió en una visita al vivero donde se cultivan los eucaliptos, con los cuales se fabrica el papel que comercializa la marca y que no atentan contra la preservación del medio ambiente. La compañía Alcatel Lucen conmemoró sus 50 años en Colombia. La empresa sigue siendo un referente del sector y uno de los principales proveedores de infraestructura de los operadores del país. Adelantos como los de las transmisiones en directo vía satélite, el enlace a nivel nacional vía microondas, las comunicaciones empresariales, la red nacional de fibra óptica, la telefonía fija y móvil y la banda ancha, son solo una parte de la historia que Alcatel Lucen ha ayudado a construir en sus 50 años y en nuestro país. Destacamos también que el operador italiano Wind Telecomunicazioni ha confirmado que Alcatel Lucen realizará la ampliación y transformación de las redes nacionales de comunicaciones IP y de transporte de fibra óptica de Wind. Alcatel Lucen proporcionará una solución de transformación de red que incluye sistemas de transporte óptico de larga distancia, redes de agregación y transportes de móviles para redes de área metropolitana. Estos servicios de tecnología IP van a contribuir a la frontera para tener una red de ampliación y modernización de la red que ya existe de Wind, así como la posibilidad de introducir servicios avanzados para sus clientes. La Administradora de Fondos de Pensiones y Santías Porvenir fue reconocida por la Corporación Great Place to Work como la quinta mejor empresa para trabajar en América Latina. La relevancia internacional de Porvenir, su credibilidad, los planes de bienestar para sus colaboradores y familiares, así como los programas de ascenso fueron elementos definitivos para proporcionarle a Porvenir este importante reconocimiento. Porvenir está en la categoría compañías que tienen más de 500 empleados, convirtiéndose en la única AFP de Colombia incluida en el top 5 de esta lista que todos los años ese instituto realiza, después de evaluar en cada país a las mejores organizaciones para trabajar. Este año la selección fue realizada entre 2.218 empresas. La Fundación Libérate presentó un registro donde se percibe el aumento de extranjeros que buscan ayuda para liberarse de diferentes tipos de adicción. Este registro muestra que el 41% de las llamadas del extranjero provienen de mexicanos que quieren rehabilitarse en Colombia, seguidos por pacientes de Perú, Argentina, España y Estados Unidos. Sin embargo, no son los únicos, ya que la Fundación ha asistido pacientes incluso de Japón y Holanda, lo que está convirtiendo a este centro de rehabilitación en el preferido por los extranjeros. La compañía Cuponatic, empresa de cupones de origen chileno, ha desarrollado una estrategia llamada King Deal. Es una potente apuesta que busca ofrecer a los consumidores online las mejores oportunidades y experiencias de compra. En países como Chile y Perú ha sido muy exitoso entrega a través de cupones desde apartamentos hasta importantes descuentos en gasolina. En Colombia están focalizados en el tema de transporte, donde tienen un gran foco, un gran interés puesto allí. Por eso uno de los King Deal más relevantes que tienen en este momento es el descuento del 50% en pasajes de Transmilenio. Los usuarios compran 20.000 pesos en pasajes a través de Cuponatic y reciben 40.000. La compañía Cisco renovó su portafolio de conectividad empresarial para entregar mayor inteligencia, rendimiento y simplicidad de red, que acelerarán la innovación de aplicaciones y servicios mientras se disminuye el costo total de propiedad IT. En Cisco Live, celebrado en Orlando, Cisco System dio a conocer una arquitectura de red de centro de datos muy innovadora, diseñada para acompañar la era de la infraestructura centrada en aplicaciones. La arquitectura de Cisco apunta a transformar los centros de datos y abordar mejor las demandas por aplicaciones en esta era del cloud. Gracias Fernando por esta completísima información de Medios Millenium. Y finalizamos este podcast con nuestro invitado especial, el doctor David Ormachea. Mi nombre Andrés López Rodríguez y espero que nos encontremos la próxima semana en medio de las ondas hercianas. Este fue 9012 Radio. La suma de dos debe ser uno. Como dice el poeta Khalil Gibran, en verdad les digo que la Dios no existe. Si se pronuncia entre dos seres que nunca se encontraron, es una palabra innecesaria. Si se dice entre dos que fueron uno, es una palabra sin sentido. Porque en el mundo real del espíritu, solo hay encuentros y nunca despedidas. Porque el recuerdo del ser amado crece en el alma con la distancia, como el eco en las montañas del crepúsculo. Uno más uno. Muy romántico, pero ¿qué pasa cuando el resultado de la suma de uno más uno no es uno? El doctor David Ormachea descubre las causas que provocan la falla en esta ecuación. Es imposible tener una relación matrimonial de paz y armonía cuando no existe unidad. La unidad no es posible cuando la pareja no tiene claro lo diferentes que son ni acepta las diferencias. Sus pensamientos, sus valores, sus anhelos, sus metas, su forma distinta de ver la vida y sus opiniones son el tesoro personal de cada persona. Cuando por ignorancia o falta de amor un cónyuge irrespeta los maravillosos tesoros que tiene el otro, éste definitivamente se siente anulado y en ese matrimonio no existe unidad. Cuando la forma de tomar decisiones demuestra que solo cuentan las opiniones de uno de los dos cónyuges, esos esposos pueden vivir en la misma casa, habitar juntos permanentemente, pero no existe unidad, lamentablemente. Saludos, soy David Ormachea y este programa lo dedico a todas las personas que necesitan ayuda y orientación. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Por eso escribo el libro, también grabo mis conferencias con el propósito de orientarle. Si usted necesita ayuda no dude en ponerse en contacto conmigo. El teléfono es área 714 número 832-7974 en los Estados Unidos. Si necesita orientación, adquiera uno de los 16 libros que he publicado. Mi propósito es orientarle con sabiduría. Si necesita ayuda en este momento, no dude en llamar inmediatamente al 714 832-7974. Si necesita ayuda, yo se lo ofrezco. Comuníquese con nosotros escribiendo a usa arroba de hogar punto org o llamando al teléfono 714 832-7974 en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.